Buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a estar jugando con la SpiderTV Y nada, vamos a estar jugando eso, vamos a estar probándola Y voy a agradecer a este suscriptor de aquí, ¿vale? Que se llama Yahir Y bueno, es que me va a dejar la tropa, la SpiderTV, que es una locura, ya lo sé O sea, muchos estaréis flipando Pero bueno, aquí vamos a hacer el trade Aquí tenemos el tradeo Y aquí, como veis, me está prestando la SpiderTV Yo la acepto, evidentemente Y voy a intentar hacer un vídeo con ella, así que bueno A ver qué tal nos ha Bueno chavales, se acaba de ir, ¿vale? Ahora cuando termine de hacer el vídeo, pues obviamente le dejaré su SpiderTV Y nada, vamos a probarla, a ver qué tal está Porque me hace mucha ilusión probarla, de verdad Así que bueno, vamos a probarla Vamos a probarla el camera con HQ, evidentemente Y obviamente vamos a probarla con, evidentemente, el Engineer Y pues vamos a poner aquí un láser cameraman car, ¿por qué no? Yo creo que un Darkspeaker también estaría bien Así que vamos a probar el SpiderTV, chicos Lo que nunca pensábamos que iba a pasar Va a pasar, así que vamos con la SpiderTV Bueno, vamos a aportar por el Heart Y nada, aquí tenéis mi mapa favorito El Toilet HQ, evidentemente Así que nada, vamos a probarlo A probarlo A probar, obviamente, el SpiderTV De verdad, estoy muy ilusionado La droga más exclusiva del juego La tengo en mis manos De que es una locura, de verdad Es una locura Vamos a poner a un Darkspeaker man por aquí Para que vaya eliminando a los Toilets Ok Y ahora pues mediante avances Pues vamos a ir mejorando al Darkspeaker man ¿Vale? Que es que quiero ir ya por el SpiderTV, ¿verdad? Que locura, que locura, que locura Vale, pongo ya aquí los cuatro Yo tengo cuatro científicos aquí Ya he puesto los cuatro Pues porque me ha sido en falta, la verdad Para poder hacer este reto Eh, bueno, reto ¿Por qué digo reto? Eh, reto no O sea, para probar la tropa Así que bueno Dios, de verdad Me hace mucha ilusión probar esta tropa Porque es la más exclusiva del juego O sea Esta tropa, mirad Es la SpiderTV Que es muy bonita Miradla Que madre mía, tío Es que es muy exclusiva Y vamos a estar probándola en este vídeo, tío Vale, aquí empieza a salir los Spider Toilet Pero no saben lo que les viene Y es una SpiderTV Vamos a skipear por aquí Vamos a mejorar a los cientistas Cameraman Mejoramos Y mejoramos Ok Vale El Dark Speaker Man se encarga Vamos a ver que poder tienes Sí Ahora Perfecto La mejoramos Dios, ¿cómo ataca? ¿Cómo ataca? Ay, niño, ¿cómo ataca? Vale, quita 600 de daño O sea, la segunda mejora Quita 600 de daño Cada 1.5 segundos Nada mal Nada mal, ¿eh? Vale Ahora quita cada un segundo 800 Madre mía, que locura Que locura es la tropa Adiós, Bostoyler Bostoyler no va a durar nada, ¿eh? Yo les digo yo Mira, mira, mira lo que baja Mira lo que baja Dios mío Qué tropa Madre mía Mirad lo que baja Mirad lo que baja No dura casi nada Lo mejoramos otra vez Cada 0.8 segundos Te quita 1000 de daño Fuera 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 Bostoyler Fuera Bostoyler Fuera No, fuélicia Vale, vamos a estar mejorando A los A los científicos Primero Para que no te dé más dinero Y si podemos mejorar Más rápido Ok Ok Lo primero de mejorar Y mirar esto Y cómo le baja la vida Solo una unidad, ¿eh? Solo es una unidad O sea, imaginaros Esto ya combinado con 4 o 5 Vale Y aquí lo mejoramos otra vez Quita 1400 de daño Esa es la última mejora Después de esta Después de esta 0.4 Y quita 1800 de daño De verdad Está muy bien mirar eso Es que daño en área Y en poco tiempo Y quitando mucho daño O sea, es una locura Es una locura Mirar, es que Este que suele durar Hasta aquí Con el láser No dura nada Nada Y eso que no hemos quitado Ni el autoskip, ¿eh? ¡Ah, que tiene otra mejora! ¡Que es hasta el nivel 7! ¿Qué dices? ¿Es hasta el nivel 7? Que el máximo Esto es con un gran nivel 6 Que es hasta el nivel 7 No, espérate A ver si no hay 8 Madre mía ¿Y el rango de área? Madre mía Pero es que ocupa casi todo, ¿no? Me abarca casi todo Todo el área Madre mía Pero que locura es esto, tío ¿La Spider TV? ¿Qué locura es esto, tío? De tropa Madre mía Al dar que explicar Obviamente lo vamos a vender No creo que nos haga mucha falta La verdad Pero es que mirar eso Los boss Mirar los boss, tío Sufre Sufren, piden ayuda De verdad Es que es muy fácil Con esta tropa, de verdad Aunque Mucho no te puedes confiar Pero es que es muy fácil De verdad 5.000 Ya nada, 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 nada Mira, 6.000 Ya está Es que fuera Madre mía 0.2 segundos 2.000 de daño ¿Sabéis la locura que es eso? ¿Sabéis la locura que es eso? Fuera, fuera Madre mía Es que Y obviamente Trajimos al Engineer No para dejarlo de adorno Obviamente Vamos a ponerlo Justo por aquí Y vamos a mejorarlo Hasta máximo nivel Y vamos a ver A estas dos tropas A estas dos tropas juntas Atacar ¿Vale? Vamos a ver A estas dos tropas juntas Atacar De verdad Esto va a ser muy épico Esto va a ser muy épico Dios mío De verdad Este vídeo De verdad Nunca me lo imaginaba Ser una Spider-TV En mis manos Que Gracias al suscriptor Obviamente Le vuelvo a agradecer Al suscriptor Por dejarme esta tropa Que es que Madre mía Tío Voy a poner A otra Spider-TV Por aquí Y es que me da Ganas de poner Millones de Spider-TV Ahora mismo Vale Vamos a mejorarla 1500 Es que tiene 7 mejoras ¿No? 7 ¿No? Eh ¿El Spider-TV? Ah vale Claro Como Vale, vale Desapareció ¿Por qué? Vale, vale El Boston No duró casi nada O sea Lo estoy diciendo En serio O sea Esta tropa Quita mucho ¿No? O sea 2000 cada 0.2 Serían 4000 Madre mía Que Cada un segundo Quitarían Dejan que lo calcule Que cada un segundo Quitarían mucho Imagínate 10 de estas 10 de estas unidades Juntas 100.000 de vida Cada un segundo Mira Es que Mirad los Boss Toilet Mirad los Boss Toilet Tío Junto a los tanques Que quitan mucho También Madre mía Los Boss Toilet No duran casi nada Tío Es una locura De verdad Una locura De tropa Voy a poner otra Spider TV Sé que estoy poniendo muchas Pero es que de verdad Este video me dice Ponerle aquí 5,5 mil O sea Es que son muchas Spider TV Y voy a intentar Lo que sea Es que lo que sea Para conseguir esta tropa Porque es que me encanta Es que Mirad Dejaría todo mi inventario Por ella Pero Menos científicos Obviamente Estos científicos Son de ley Ya Pero es que Es muy buena Esta tropa De verdad Es demasiado buena Demasiado buena Mejoramos Las No sé cuántas Spider Hay No sé cuántos He puesto Ya Perdí la cuenta Pero hay montones Voy a poner Otro Engineer También Para que vaya ayudando Con los tanques Y es que Qué locura De verdad Qué locura Mirad Es que no aguantan Nada Tío Los boss Y los Vacuum Toilet Tampoco aguantan Es que Nada puede Contra ellos ¿Qué vas a poner tú? O sea ¿Qué Toilet Crees Que va a poder Contra ellos? Igual Ojo Igual Nos echamos Un Toilet HQ Con Con el Spider TV Igual Para que Tengo Los cuatro Engineers Ya mejorados Al nivel 6 Los tengo Mejorados Y de verdad Me interesa Mucho Probar el Toilet HQ Solo Por los Voces Final Quiero ver Cuánto Resisten Quiero ver Cuánto Resisten En el Toilet HQ De verdad Lo que Estamos haciendo Muy fácil 11 minutos Ya llevamos Y vamos Por la ronda Casi 40 Ya O sea Imaginarse Voy a poner A otra Spider TV También Por aquí Y vamos A mejorarla Ok Aquí tenemos La Spider TV Es que Madre mía Mira De estos 200.000 De vida No duran Casi nada No pasan Ni de aquí Obviamente Los tanques También ayudan Pero es que Madre mía Que locura De tropa Que locura De tropa De verdad Después de este video Voy a hacer Lo que pueda Lo prometo Lo que pueda Para conseguirla O sea Si se aparte Dejar mis Míticos En mi Engineer De verdad Lo hago Lo hago Porque es que Esta tropa Es muy buena Y muy exclusiva Solo lo tienen Lo acabo de mirar Vale Hace nada Y solo lo tienen 700 personas En el mundo 700 personas O sea que Eso es una locura De verdad Mirar Cuántas Spider TV Hay aquí Hay como 6 7 Spider TVs Y no creo Que me deja Poner más No Ya no me deja Poner más Efectivamente Es que Fijaos La locura Que es esta Y los tanques Que hay aquí Dios mío Es que claro Los tanques Aquí no hace falta Que hagan nada No hace falta Que los Spider TV O sea No hace falta Que los Engineers Hagan nada Aquí No hace falta Que ponen tanques Porque es que Ya Los Spider TV Ya hacen todo Tío O sea Ya no hace falta Que hagan nada O sea Mira Fijaos Los tanques Que hay aquí Porque es que No pasa ningún Toilet Aquí Mira Aquí están Aquí están Aquí empiezan a aparecer Los Toilet Tochos Y ahí apareció uno Que no duró casi nada Aquí los Mutant Toilet Tampoco duran nada Igual Con los tanques Mueren Ahí está Voy a probar La locura extrema Y es poner Muchas Spider TV Vamos a ver Cuánto nos dura El boss Con todo lleno De Spider TV Vamos a ver Cuánto nos dura El boss Quiero probar Cuánto nos dura Ok Voy a vender esto También Esto Y esto Y esto Vale Vendemos Todo lo que podamos Y lo vamos a ir mejorando Bueno No Esto No lo voy a poner aquí Esto lo pongo aquí Vale ¿Se puede añadir más? No Vale Vamos a empezar mejorando esta Mejoramos esta Mejoramos esta A continuación Mejoramos esta También Mejoramos esta A ver cuánto nos dura Nada Casi nada Casi nada Y sé que no Mejorado todo El UFO Toilet 400.000 de vida No duró nada Vale 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 Que locura Que locura Que locura Faltan 4 por mejorar Pero igual No me voy a dar Dinero para mejorarlo Madre mía Mira esto tío La Spare TV Está muy bonita El diseño está muy bonito Eso hay que Hay que decirlo Que raro Pero bueno Mira Mutant Toilet No Nada Nada Fuera Fuera El helicóptero para hacer Toilet Y El Boss Toilet Adiós Boss Toilet Adiós Boss Toilet Adiós Muy buenas Boss Toilet Y nada Es que En 15 minutos Que suelo durar yo esto 25 minutos 15 minutos Madre mía Madre mía Esto es una locura Y bueno Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Muchas gracias al suscriptor Que me ha prestado esta tropa Para poder yo hacer el video Y nada Nos vemos en un futuro próximo video Y espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Chau 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 Gracias.